¿Tu sistema de detección de humo está haciendo su trabajo? Es tiempo de verlo de cerca. Extralis VESDA. Detección de humo de aviso muy temprano. A diferencia de otros detectores de humo, un sistema VESDA es capaz de detectar un incendio cuando todavía es pequeño y controlable. La verdadera ventaja de un sistema VESDA es el tiempo y la ventaja temporal es la capacidad de prevenir pérdidas innecesarias y reducir las interrupciones en la continuidad de la actividad. Finalidad de las pruebas. Las siguientes pruebas se han realizado en Victoria University en presencia de representantes del Cuerpo de Bomberos, ingenieros contra incendios, consultores, aseguradores, contratistas e instaladores. Durante las pruebas se comprobarán tres tecnologías de detección de humo y el tiempo en el que detectan la presencia de humo en un almacén. La prueba muestra el modo en que factores tales como el volumen de aire, corrientes de puertas abiertas y la tecnología de detección influyen en el tiempo para detectar incendios y, en última instancia, el impacto que tendría en las instalaciones y el negocio. Se probaron tres tipos de detectores de humo comúnmente utilizados en almacenes. El primero es un detector de humo por muestreo de aire o aspiración VESDA que utiliza una red de conductos para aspirar continuamente aire de una zona protegida. El segundo es un detector por rayo. Y el tercero, un detector puntual convencional. A continuación, le describimos algunos puntos claves de las pruebas. El conducto de muestreo VESDA y los detectores puntuales se instalaron en el techo del almacén. El espacio entre los orificios de muestreo VESDA era de 7.2 metros. Los detectores puntuales se instalaron al lado de cada orificio de muestreo VESDA. La trayectoria de la luz del detector de rayo estaba cerca del conducto de muestreo VESDA. Se prendió fuego en el punto más lejano a lo largo del conducto de muestreo VESDA, creando el peor de los casos posibles para el sistema VESDA. Antes de realizar las pruebas, se comprobaron los detectores para garantizar que funcionaban perfectamente. Las tres pruebas de incendio se han realizado en un almacén y están reconocidas por cuerpos internacionales de pruebas. Por ejemplo, UL y EN. Prueba 1. Fuego en madera. La primera prueba se ha realizado según las normas UL. Se trata de un fuego en madera que produce un incendio de entre 1 a 2 kilovatios. En primer lugar, la prueba se ha realizado con las puertas del almacén cerradas y después se han abierto para simular el efecto que tendría una corriente de aire en el humo y el tiempo que tardarían las tres tecnologías en detectar el humo. Cuando la madera se quema, se experimenta primero una combustión sin llamas que genera humo blanco, seguida de una combustión con llamas y un poco de humo visible. A los tres minutos, el detector VESDA se ha puesto en alerta. A los tres minutos y doce segundos, ha saltado la alarma de incendio 1. Mientras tanto, como puede ver, el fuego es todavía muy pequeño y controlable. Han pasado ocho minutos del incendio y ni el detector puntual ni el de rayo han captado el humo. Una victoria clara del sistema VESDA. Después, se ha repetido la misma prueba con las puertas del almacén abiertas. Esta vez, el detector VESDA se ha puesto en alerta después de tan solo dos minutos y 35 segundos y en alarma de incendio 1 en cinco minutos. Una vez más, el VESDA se muestra superior, ya que los otros dos detectores todavía no han registrado una lectura. Prueba 2 Heptano La segunda prueba se ha realizado según las normas UL y EN. 100 mililitros de heptano producen un fuego de entre 10 a 20 kilovatios, que es mucho mayor que el de madera, pero sigue siendo controlable. El heptano en llamas genera una llama larga con humo negro. En menos de 60 segundos, el VESDA ya ha registrado la presencia de humo y dispara la primera alerta después de un minuto y 18 segundos. A los 2 minutos y 35 segundos, el VESDA ha disparado la alarma de incendio 1, mientras que los detectores puntuales y de rayo no han recogido indicios de humo. Prueba 3 Cápsula de humo La prueba número 3 se realizó según las normas AAS y consta de una cápsula pequeña de humo de 3 gramos, asistida por un calentador de resistencias para proporcionar una emisión de calor constante. Aquí la unidad VESDA se ha puesto en alerta después de tan solo 72 segundos y la alarma de incendio 1 ha saltado tras 90 segundos. Ni el detector puntual ni el de rayo actuaron dentro del periodo de 8 minutos. En cada una de estas pruebas, el sistema VESDA detectó la presencia de humo e hizo sonar la alarma mientras el incendio no tenía llamas y era bastante controlable. En la mayoría de las pruebas, y como puede verse los resultados de pruebas formales, los detectores puntuales y de rayo no detectaron humo y el incendio estaba en la etapa de llamas. Estas pruebas probaron otra vez que los sistemas de detección de humo de aviso temprano VESDA son la elección fiable para la detección temprana y prevención de un incendio mayor. Ok, ¿qué te dices de la demostración hoy? Oh, I thought it was interesting. It's a little bit outside of the area I work in at the moment, but I have been involved with fire services for quite a while. We do use VESDA systems and give me a better insight on how they operate and what sort of results to expect. Oh, it's very well set up, yes, it proves that VESDA is a very good product and certainly is designed to be early warning detection, that's the name of VESDA. So it shows what it says it is. I knew it was a pretty good system, the smoke detection system, so look, what's probably a little bit surprising is that the standard conventional residential type of detector doesn't work very well at all. I mean, I don't think it's beeped there once, so yeah, that's surprising. And it is very early. I can see a great benefit in a warehouse situation where you do have various stocks and items and fire loads involved. The quickie can detect a fire in those sort of circumstances, the easier it's going to be to control. The quickie can detect a fire in those sort of circumstances where you can use a